Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, este vídeo es informativo, es para informaros de que actualmente desde este día 26 hasta el 2 de agosto va a haber un sorteo activo en Twitter de 40 betas para Legión, así que si aún no tenéis la beta de Legión y queréis echarle un vistazo y aprovecharla este último mes que queda prácticamente para la salida de Legión en vivo, pues no os olvidéis de participar en el sorteo, es muy simple, lo único que tenéis que hacer es ir a Twitter, os lo voy a dejar abajo en la descripción de todas formas, el tweet en sí, para que no os perdáis pero bueno, si vais a mi Twitter, el tweet fijado que es el que aparece arriba del todo, pues ahí aparecerá una imagen con todos los requisitos que tenéis que hacer para ser aptos para este concurso, los ganadores los tendré el día 2 de agosto y las betas se repartirán 2, 3, 4 días más o menos después de ese día 2 no puedo dar una fecha concreta porque los ganadores los tengo que pasar a Blizzard, me tienen que pasar las betas, me tienen que, en fin, vale entonces pues entre 2-3 días más o menos, aparte del día 2, pues se irán entregando lo que son las case para que podáis disfrutar los ganadores de estas betas y además os quiero comentar también para que estéis atentos a Twitter durante estos días, que el día 3 de agosto también voy a empezar otro sorteo en el que podéis participar todo el mundo, por cierto, las betas de legión sirven también para todo el mundo, ya sea de Latinoamérica o de España o de donde sea, vale es válido para todo el mundo y como estaba diciendo, el día 3 de agosto empezaré otro sorteo en el cual, como ya he dicho, participaréis todo el mundo podéis participar cualquiera y el ganador, el ganador podrá elegir un videojuego de la página de Instagaming así que nada, vienen sorteos durante estos primeros finales de mes y principios de mes de agosto y estar atentos, estar atentos y no os quedéis sin participar, que esto gratis está todo pagado así que lo dicho, espero que os haya gustado, intentad darle al botón de me gusta, compartirlo por las redes sociales y como digo siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video, hasta luego